Aquellos que dieron su vida por amor a Jesús Nos han heredado confianza, entrega y amor Ejemplo de virtud, valientes caballeros Dispuestos a darlo todo por amor Mártires de Cristo, hijos de la esperanza Mártires de Cristo, muestra de la caridad Hijos de la humanidad Que nos guían a la fe en Dios Vivieron con los pies en la tierra y la mirada en el cielo Sufrieron como acto de amor y perdonaron con decisión Amaron al extremo, su vida ofrendaron La sangre derrama frutos de amor Mártires de Cristo, hijos de la esperanza Mártires de Cristo, muestra de la caridad Hijos de la humanidad Que nos guían a la fe en Dios Mártires de Cristo, muestra de la caridad La vida que conduce a Dios La vida que conduce a Dios es la que vale la pena Esfuerzo, paciencia y entrega, oración y confianza Mártires de la caridad Dispuestos a vivir Dispuestos a morir Con Cristo que nos da la vida y la salvación Mártires de Cristo, hijos de la esperanza Mártires de la esperanza Mártires de Cristo, muestra de la caridad Mártires de Cristo, muestra de la caridad Hijos de la humanidad Que nos guían a la fe en Dios Mártires de Cristo, hijos de la esperanza Mártires de la esperanza Mártires de Cristo, muestra de la caridad Mártires de Cristo, muestra de la caridad Hijos de la humanidad Que nos guían a la fe en Dios Aquellos que dieron su vida por amor a Jesús Hermanitos sean todos bienvenidos a este hermosísimo espacio el santo del día Que regalo nosotros poder día tras día ver la biografía de muchos hermanos Que han dispuesto su vida y han dado ese sí al Señor y nos muestran un camino hacia la vida eterna Un camino con sacrificios, con esfuerzos, con luchas pero con la alegría de hacer la voluntad de Dios Por eso que lindo que tú y yo también nos dispongamos para hacer esa voluntad de Dios Por eso reciban un abrazo afectuoso en Cristo Jesús y María Santísima a todos los oyentes Y también a mis hermanos con los cuales comparto este hermoso espacio de oración Para que la gracia de Dios nos guíe, nos dirige, nos acompañe en este momento Por eso te damos gracias y los acogemos a todos ustedes con un amor fraternal Con ese amor de la Virgen María, de San José y del Divino Niño Jesús Bienvenidos Queridos hermanos, bienvenidos a este espacio del santo del día En donde hoy contemplaremos la biografía de santo Tomás Beckett, obispo y mártir Que la vida de este santo nos ayude a crecer espiritualmente Como cristianos, como católicos y como iglesia Bendecido día para todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate tú Bienvenidos a este subespacio del santo del día Saludo a mis hermanos con los que voy a compartir este servicio y este caminar A través de la enseñanza y de caminar con el Señor para nuestra transformación de fe Nuestro crecimiento espiritual y nuestra vivencia cada una vez personal y constante en el Señor Sean todos bienvenidos Y en este momento, queridos hermanos, los invito a que cerremos los ojos Que nos abandonemos en la gracia de Dios Entremos en esa comunicación, en esa oración Para que el Espíritu de Dios, que es Señor y Dador de vida Fluya en nosotros Tome autoridad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma En nuestra voluntad, en todo nuestro ser Ven para nosotros, paráquito divino Tú eres la promesa del Padre No los dejaré solos, enviaré para ustedes el Espíritu de la verdad El paráquito, el abogado, el defensor Les conviene que yo me vaya para que venga para ustedes Esa bendición grande del cielo Por eso aquí estamos Fluye, sopla, infunde tu gracia Envíanos ese aliento de vida Que hoy reconforte nuestras almas, nuestros corazones Que hoy irrumpas como irrumpiste en la noche de Pentecostés, Espíritu Santo Y que venga ese viento huracanado de los cuatro puntos cardinales A darnos vida, a espabilarnos, a movernos, a sacudirnos Para que logremos comprender y entender el propósito de Dios Dirígenos y guíanos en este momento En estas reflexiones que estamos haciendo del Santo del Día Hoy, que contemplamos a Santo Tomás Beckett Así como lo iluminaste a él Ilumínanos a nosotros también Para tener ese valor, esa firmeza, esa certeza y esa seguridad De esa presencia tuya en medio de nosotros Por eso a ti, Espíritu Santo, te damos el honor El poder y la gloria por los siglos de los siglos Amén Escuchemos pues esta hermosa biografía Santo Tomás Beckett 29 de diciembre Santo Tomás Beckett Arzobispo, mártir, año 1170 Quiera Dios que también los jefes actuales de la Santa Iglesia Católica En todos los sitios del mundo Prefieran perder bienes, dignidades y hasta la propia vida Con tal de permanecer fieles a nuestra santísima religión hasta la muerte Este mártir que entregó su vida por defender los derechos de la religión católica Nació en Londres en 1118 Era hijo de un empleado oficial En sus primeros años fue educado por los monjes del convento de Mertón Después tuvo que trabajar como empleado de un comerciante Al cual acompañaba los días de descanso a hacer largas correrías dedicadas a la cacería Desde entonces adquirió su gran afición por los viajes aunque fueran por caminos muy difíciles Un día persiguiendo una presa de cacería Corrió con tan gran imprudencia que cayó a un canal que llevaba el agua para mover un molín La corriente lo arrastró y ya iba a morir triturado por las ruedas Cuando sin saber cómo ni por qué el molino se detuvo instantáneamente El joven consideró aquello como un aviso para tomar la vida más en serio A los 24 años consiguió un puesto como ayudante del arzobispo de Inglaterra El de Canterbury Al cual se le dio cuenta de que era joven Tenía cualidades excepcionales para el trabajo Y le fue confiado poco a poco oficios más difíciles e importantes Lo ordenó de diácono y lo encargó de la administración de los bienes del arzobispado Lo envió varias veces a Roma a tratar asuntos de mucha importancia Y así Santo Tamás llegó a ser el personaje más importante Después del arzobispo en aquella iglesia de Londres Monseñor afirmaba que no se arrepentía de haber depositado en él toda su confianza Porque en todas las responsabilidades que se le encomendaban Se esmeraba por desempeñarlo lo mejor posible Dicen los que lo conocieron que Santo Tomás Beckett era delgado de cuerpo Semblante pálido, cabello oscuro, nariz larga y facciones muy varoniles Su carácter alegre lo hacía atractivo y agradable en su conversación Sumamente franco, trataba de decir siempre la verdad y de no andar fingiendo lo que no sentía Pero siempre con el mayor respeto Sabía expresar sus ideas de manera tan clara Que a la gente le gustaba oírle explicar los asuntos de religión Porque se le entendía todo fácilmente y bien Tomás como buen diplomático había obtenido que el papa Eugenio III se hiciera muy amigo del rey de Inglaterra Enrique II Y este en acción de gracias por tan gran favor Nombró a nuestro santo cuando solo tenía 36 años como canciller o ministro de relaciones exteriores Tomás puso todas sus cualidades al servicio de tan alto cargo Y llegó a ser el hombre de confianza del rey Este no hacía nada importante sin consultarle Su presencia en el gobierno contribuyó a que dictaran leyes muy favorables para el pueblo Acompañaba a Enrique II en todas sus correrías por el país y por el exterior Pues Inglaterra tenía amplias posesiones en Francia Y procuraba que en todas partes quedara muy en alto el nombre de su gobierno Y no tenía miedo de corregir también al monarca cuando veía que se estaba extralimitando en sus funciones Pero siempre de la manera más amigable posible En 1161 murió el arzobispo Teobaldo Y entonces al rey le pareció que el mejor candidato para ser arzobispo de Inglaterra era Tomás Becke Este le advirtió que no era digno de tan sublime cargo Que su genio era violento y fuerte Y que tomaba demasiado en serio sus responsabilidades Y que por eso podía tener muchos problemas con el gobierno civil Si lo nombraban jefe del gobierno etusiasta Pero su confesor decía En su vida privada es intachable Y sabe mantener una gran dignidad Aún en ocasiones peligrosas Y en tentaciones de toda especie Y un cardenal de mucha confianza del sumo pontífice Lo convenció de que debía aceptar Y al fin aceptó Cuando el rey empezó a insistirle En que aceptara el oficio de arzobispo Santo Tomás le hizo una profecía O un anuncio Que se cumplió a la letra Le dijo así Si acepto ser arzobispo Me sucederá que el rey que hasta ahora Es mi gran amigo Se convertirá en mi gran enemigo Enrique no creyó que fuera a suceder así Pero así sucedió Ordenado de sacerdote Y luego consagrado como arzobispo Pidió a sus ayudantes Que en adelante le corrigieran Con toda valentía Cualquier falta que notaran en él Les decía Muchos ojos ven mejor que dos Si ven en mi comportamiento Algo que no está de acuerdo Con mi dignidad de arzobispo Les agradeceré de todo corazón Si me lo entiendo Desde que fue nombrado arzobispo Por el Papa Alejandro III La vida de Tomás cambió por completo Se levantaba muy al amanecer Luego dedicaba una hora a la oración Y a la lectura de la Santa Biblia Después del desayuno Estudiaba otra hora Con un doctor en teología Para estar al día En conocimiento religioso Cada día repartía Él personalmente las limosnas A muchísimos pobres Que llegaban al palacio arzobispal Muy pronto Ya los pobres que allí recibían ayudas Eran el doble de los que antes Iban a pedir limosna Cada día tenía muchos invitados A su mesa Pero durante las comidas En vez de música Escuchaba la lectura De algún libro religioso Casi todos los días Visitaba a algunos enfermos Del hospital Examinaba rigurosamente La conducta Y la preparación De los que deseaban Ser sacerdotes Y a los que no estaban Bien preparados O no habían hecho Los estudios correspondientes No los dejaban Ordenarse de sacerdotes Aunque llegaran Con recomendaciones Del mismo rey Tomás había dicho al rey Cuando este Le propuso A los obispados Ya verá Que los envidiosos Tratarán de poner Enemistades Entre nosotros dos Además El poder civil Tratará de imponer Leyes Que vayan Contra la iglesia católica Y no podré Aceptar eso Y hasta el mismo rey Me pedirá Que yo le apruebe Ciertos comportamientos Suyos Y se me será Imposible hacerlo Esto se fue cumpliendo Todo exactamente El rey se propuso Ponerles enormes impuestos A los bienes De la iglesia católica El arzobispo Se opuso Totalmente A ello Y desde entonces El cariño De Enrique Hacia su antiguo Hacia su antiguo Canciller Tomás Se apagó Casi por completo Luego pretendió El rey Imponer un fuerte Castigo A un sacerdote El arzobispo Se opuso Diciendo Que el sacerdote Lo juzga Su superior Eclesiástico Y no el poder civil La rabia Del mandatario Se encendió Furiosamente Enrique Redactó Una ley En la cual La iglesia Quedaba casi Totalmente Sujeta al gobierno Civil El arzobispo Exclamó No permita Dios Que yo vaya Jamás A aprobar O afirmar Semejante ley Y no la acepto Nueva rabia Del rey Enseguida Este se propuso Que en adelante Sería el gobierno Civil Quien nombrara Para ciertos Cargos Eclesiásticos Tomás Se le opuso Terminantemente Resultado Tuvo que salir Del país Tomás Se fue a Francia Tomás Se fue a Francia A entrevistarse Con el Papa Alejandro Tercero Y pedirle Que lo reemplazara Por otro En este cargo Tan difícil Santo Padre Le digo Yo soy un pobre Hombre Yo no fui nunca Digno de este oficio Por favor Nombre a otro Y yo terminaré Mis días Dedicado a la oración En un convento Y se fue A estarse Cuarenta días Rezando Y meditando En una casa De religiosos Pero el pontífice Intervino Intervino Hasta que llegó A su catedral De Canterbury Fue una marcha Fue una marcha triunfal Y comenzaron a llevar Labios del mandatario Cuatro sicarios Cuatro sicarios Se fueron Donde el santo Arzobispo Resultos Darle muerte Estaba El orando Junto al altar Cuando llegaron Los asesinos Era el 29 de diciembre De 1170 Lo atacaron A cuchilladas No puso Resistencia Murió Diciembre Muero Justoso Por el nombre De Jesús Y en defensa De la iglesia Católica Tenía apenas 52 años Se llama Apoteosis La glorificación Y gran cantidad De honores Que se rinden A una persona La noticia Del asesinato De un arzobispo Recorrió Velozmente Europa Causando horror Y espanto A todas partes El papa Alejandro Segundo Lanzó Excomunión Contra El rey Enrique El cual Fue profundamente Arrepentido Duró dos años Haciendo penitencia Y en el año 1172 Fue reconciliado Otra vez Con su religión Y desde entonces Se extendió Muy bien Con las autoridades Eclesiásticas El mártir Tomás Consiguió Después De su muerte Esto Que lo había Logrado Obtener Durante Su vida Tres años Después El sumo Pontífice Lo declaró Santo A causa De su martirio Y por los Muchos milagros Que se obraban En su sepulcro Dos personajes Con nombres De Tomás Ocuparon El cargo De canciller En Inglaterra Junto Con dos Reyes De nombre Enrique Y ambos Fueron Martirizados Por defender La Santa Iglesia Católica Santo Tomás Becket Martirizado Por deseos De Enrique Segundo Y Santo Tomás Moro Martirizado Por orden Del impío Rey Enrique VIII Santo Tomás Tomás Becket Nos está Enseñando Una acción Valerosa El intentar Llevar a este Santo En el corazón Y entender Esta Voluntad De tenernos Como un Santo Británico Inglés Bueno Está bien En lo que Tenemos que Entender De una Familia Educado En el Canon De la Escuela Y es que Esto del Canon Es muy Importante Que lo Entendamos Vamos a Tener una Enseñanza En cuanto Al Canon En la Buena Familia Que es lo Que es la Rivalidad Más que Todo Y ya que Estamos Hablando De un Santo Inglés Es muy Poco Común Del Canon Del Segundo Canon De lo Que Se Obviaron En la Biblia De ellos Los Libros Deuterocanónicos Que son Del Segundo Canon Y que No Están Aceptados Porque No Fueron Desde la Tradición Hebrea Escrito Sino De la Traducción Griega Básicamente Como El Libro De Tobías Ese Es un Ejemplo Tenemos Que Entender Esta Acción Valiosa De que Cada Libro Que Compone La Verdadera La Única Biblia La Católica No Hay Más Versiones Esa es la Que está En el Vaticano Esa es la Original Esa es la Que acepta Nuestro Señor Jesús Las Otras Están Modificadas Y el Señor No No Acepta Ello Bueno Ya aquí Vemos Como estos Cánones Regulares Que fue Instruido Este Santo En cuanto A Vivir Esta Necesidad Tenemos Que Entender Que Habilidad Tenemos Que Formar En este Trabajar Y en este Entendimiento Para que en verdad Valoremos Y sintamos Esta Acción Valiosa De Ilustrar De Caracterizar En la Vida De Nosotros Así Como Santo Tomás Beckett Lo Hizo En Cada Uno De Nosotros Siendo Arzobispo De Canterbury Tenemos Que Vivir Esa Acción Que En la Iglesia Lo Que Hizo Este Santo Para Continuar Ese Legado En Cada Uno De Nosotros Hermanos No Podemos Desfallecer En esta Fe Tenemos Que Estar En esta Permisión De Todo Lo Que Él Hizo Todos Estos Estudios Para Entender Lo Que Pues Podemos Entender Como Laicos Claramente Está Pero Es Lo Que Esa Sabiduría Y Ese Conocimiento A Través De Estos Teólogos De Estos Filósofos De Estas Personas Que Han Dedicado Su Servicio A Ese Orden Sacerdotal Y Recibir Este Santo Sacramento De La Orden Esto Lo Lo Nos Está Enseñando Este Santo De Todos Esos Estudios Para Convertirse En Esa Persona Importante Y Lo Que Conmemoramos El Día De Hoy Lo Que Tenemos Que También Entender Es Esta Necesidad Para Dar Misiones Importantes En Su Diplomacia En Su Comunicación En Llevar Un Mensaje Y Apuntar Lo Que Más Conviene En Esta Necesidad De Conversión De Discurso De Verdad Planificar Las Mayores Virtudes En Sus Compromisos Y Estar Realmente En Este Camino Para La Verdadera Santidad Y Para La Verdadera Necesidad De Cada Uno De Nosotros En Medir Y Estar Sujetos Al Sistema De La Ley Del Orden De Que En Verdad Este Santo Extenuantemente Fue Un Hombre Que Tenía La Voluntad En La Magnificencia Del Señor En La Voluntad De Tener Esta Necesidad De Caballeros De Clérigos De Siervos De Ayudar A Estas Personas Que Son Los Que Componen La Verdad De La Comunidad De Dios Por Eso Es Lo Todo La Acción De Este Santo En La Verdadera Voluntad Y Necesidad De Servir En El Señor Que Alegría Tener Al Señor En Estos Momentos Que Alegría Estar En Esta Necesidad De Necesidad De Convivir En La Verdadera Santidad Y De Profesar Una Verdadera Fe Como Lo Hizo Este Verdadero Santo Que Tenía Que Adversar Momentos Fuertes Y Claro Fue En El Siglo XII Todavía Inglaterra Estaba Unido A La Iglesia Católica Pero Es Algo Muy Importante De Vivir Como Este Santo De Entender Esta Valerosa Acción De Luchar Contra El Pecado De Estar En Comunión En Servicio En Tener La Verdadera Necesidad De Lo Que Hizo En Ese Lugar De Lo Que Estamos Viviendo Todas Estas Acciones En El Siglo XII Este Verdadero Santo Nos Está Dando Una Lección De Vida Una Lección De Dar Una Voluntad Plena En El Servicio En Estar Con La Santa Iglesia Romana La Católica La Que En Verdad Tenemos Que Movir Como Un Protector De Su Clérigo Secular De La Autoridad En Lo Que Nos Da La Magnificencia De Lo Que Nos Está Dando Este Verdadero Santo Para Que No Desfallezcamos En Este Caminar En Este Sentir Estamos Aquí Luchando Contra El Pecado Estamos Aquí Ante Los Pies Del Señor Abordemos Esa Verdadera Voluntad Y Encomendémonos Cada Vez Más Para Tener A Cristo En El Corazón Y Ser Como Este Verdadero Santo Que Buscaba La Verdadera Voluntad En Su Pueblo Por Gracia De Todos Esos Estudios El Ignorante Hay Que Vencer La Ignorancia Hay Que Estudiar Hermanos Pero Estudiar Esta Verdad Amén Bien Queridos Hermanos Acabamos De Escuchar Esta Hermosa Biografía De Nuestro Santo Del Día Santo Tomás Beckett Vemos Toda Su Experiencia De Ese Camino De Vida De Su Formación Pero También De Esa Orfandad Que En Un Momento Determinado Queda Sin Papito Y Sin Mamita Y Para Nadie Es Fácil Ese Momento De Duelo Que Tuvo Que Pasar Nuestro Hermano Especialmente En Su Juventud Pero Ahí Estaba La Gracia Nuestro Santo De Hoy Y Dándole Fortaleza Dándole Valor Dándole Firmeza Y Creo Que Eso También Incluso Le sirvió Para Ser Ese Hombre Osado Ese Hombre Atrevido Que Le Gustaba La Cacería Que Le Gustaba Este Tipo De Actividades Y Que Además Pues También Le Encantaba Sus Estudios En La Preparación Y Pues El Haber Tenido Como Todas Esas Posibilidades De Estar Siempre Allí En La Parte Litúrgica En La Parte Clerical En Una Época En Que Se Mantenía Mucho La Relación También Con El Gobierno Y El Clero Tenían Muchísimas Cosas En Común Pues Todo Eso Y Su Formación Pues Hacen Que Este Hombre Lleve Esa Gran Bendición De Dios A Muchas Almas Que Sea También Hombre Radical Que Sea Un Hombre Firme Que Se Sostenga Y Que Bonito Porque Todo Lo Que Tuvo Que Andar Todo Lo Que Tuvo Que Desplazarse Trasladarse A sus Estudios A formarse A prepararse Cuando Lo Nombraron El Clérigo Allí El Señor Arzobispo Cuando Lo Hicieron Diácono Cuando Lo Nombraron Archidiácono Allí También De Canterbury Pues Todo Eso Fue Realmente Maravilloso Y Posteriormente Cuando Ya Muere Obispo Pues También Lo Nombran También Arzobispo Allí También Y Por Eso Miremos Todo El Camino Es Un Camino Y Esa 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 En la vida de Santo Tomás Béquer como arzobispo, pero él también tenía que mantener su posición como miembro del clero, como responsable y como delegado, no por un rey, sino que delegado por el Papa directamente, como ese encargado de pastorear las ovejas allí en Carterburri. Y vemos todas las circunstancias que se presentaron y todos los contratiempos y dificultades que tuvo este hombre santo. Y es lo mismo que nosotros también vivimos, también tenemos altibajos, tenemos momentos de gran euforia, de gran fuerza, de gran alegría, de gran motivación, como también hay momentos en que también nos sentimos desfallecer, en que sentimos también la tribulación que nos apremia, que nos perturba. Pero vemos en Santo Tomás Béquer esa valentía, creo que una de las cosas más admirables en él es eso. Y su diligencia, porque fue un hombre diligente, estuvo de canciller, estuvo en diferentes actividades que demandaban obviamente las buenas relaciones, ¿no? Y por eso decían que sus conversaciones eran muy elocuentes, que era un hombre realmente alegre. Entonces todo eso sirve y marca la pauta de una persona que está haciendo testimonio, que está haciendo buen ejemplo. Sin embargo, como les decía ahorita, él tuvo que morir también tantas cosas de sus condiciones de comodidad y de confort cuando estaba como ese canciller. Pero cuando pasa a ser arzobispo, entonces ya le toca andar con su sotana, andar muy modestamente, velar por las necesidades de los pobres, velar por el clero y por todo eso que el Señor le encomendó como misión. Y vemos como su tarea fue bastante larga y ardua, porque tuvo que también en un momento determinado salir como huyendo, porque también el rey estaba furioso contra él y ya la enemistad estaba allí aflorando. ¿Por qué? Por colocar las condiciones de juego de la iglesia, que no eran cualquier cosa, eran las condiciones que eran dirigidas por el Papa para buscar el bienestar de todos allí en Inglaterra. Y obviamente pues con el choque contra el rey, pues vino la persecución y vinieron muchas cosas, pero también vemos como la gracia de Dios lo acompaña hasta último momento. Y a pesar de que tuvo que irse allá a Francia y todo esto que tuvo que vivir, pues el Señor siempre lo acompañó, siempre lo sostuvo, siempre le miró con misericordia, así como lo hace con nosotros. Porque ninguno de nosotros estamos ajenos a vivir circunstancias como las que vivió nuestro santo de hoy, santo Tomás Beckett. Y por eso fijémonos que el hombre que estudió leyes, derecho canónico y todo eso, pues se desempeña en esa labor de ser canónico de allá, de esa catedral y hace sus esfuerzos, sus luchas y todo. Y tienen sus batallas contra el rey y contra los que querían también perturbar e ir en contra de la iglesia, para que ese celo que tenía también santo Tomás Beckett se mantuviera y se conservara. Y eso pues va costando la persecución hasta que llega el momento de la muerte, pero nos deja realmente maravillados por toda su gestión, por toda su labor, por toda la tarea maravillosa que hizo de construir la iglesia, de trabajar allí en esta misión de concertar, de conciliar, de esforzarse, de trabajar, de estar pendiente allí de los monjes, de todo, de estar atento a su misión como arzobispo, de desarrollar sus actividades y sus compromisos. Por eso pidámosle al Señor también esa valentía, ese valor, esa firmeza que tuvo santo Tomás Beckett para cada uno de nosotros y esa diligencia, porque también tenía esa diligencia y algo muy particular, la agudeza en el discernimiento para poder resolver los problemas. Fijémonos como una de las cosas que más nos atormenta hoy por hoy es no tener como ese discernimiento y esa agudeza para poder enfrentar a la luz de la gracia de Dios para que sea el Señor que lo ilumine. Y Él sí tuvo esa gracia muy hermosa que le llevó a solucionar muchas de las circunstancias que lo enlutaban, que lo perturbaban. Y por eso fijémonos como es virtud de Dios el tener esa bendición. Por eso también dígámosle al Señor que nos dé agudeza y discernimiento para tomar decisiones, valor y firmeza como la tuvo santo Tomás para afrontar las diferentes circunstancias que tuvo que llevar a cabo de cara a la persecución por dar testimonio del nombre de Jesús. Que la Virgen María nos cura con su manto y que Santo Tomás ruegue por nosotros y nos ayude en este camino para lograr la santidad. Amén. Bueno queridos hermanos vemos en la vida de este santo que se desempeñó pues en tanto en la vida civil como en la vida eclesial con dos cargos importantes y que siempre fue un hombre de vida intachable, de dignidad, que expresaba sus ideas de manera clara. Y pues también corregía con prudencia y con decencia, pero también de una gran nobleza porque pedía que lo corrigieran, que si veían en él algo que no estaba bien, que por favor se lo dijeran. Y pues eso es un acto de humildad, de nobleza y pues que en la vida civil se desempeñó como canciller o ministro de relaciones exteriores y siempre propendió porque se hicieran leyes favorables para el pueblo. Entonces y pues también hablar de las cosas de la religión y pues la gente lo seguía porque pues porque era claro y era contundente en sus ideas. Y en la vida eclesial se desempeñó como arzobispo y pues fue creciendo a través de la oración, a través de las lecturas, a través de la formación que dedicaba todos los días para crecer en la fe católica. Y también pues realizó obras de caridad, visitaba los enfermos, hacía obras de misericordia y la parte también de repartir las limosnas. Bueno, se fue formando como un buen cristiano católico, pero cuando desempeñó su cargo como arzobispo, pues también se dedicó a defender la iglesia, de las leyes del rey en ese momento, de los impuestos que él quería poner altos a la iglesia, de las leyes que iban en contra de la iglesia católica y pues hasta que se fue creando entre ellos una enemistad y el rey, pues y la gente que lo seguía, pues se creó enemigos hasta que pues lo mataron y llegó al martirio. Pero él siempre fue como siguiendo la voluntad del Señor y pues hasta el final, hasta entregar su vida y aceptó morir pues por la iglesia y por el nombre de Jesucristo. Entonces vemos un gran ejemplo porque hasta el final defendió también la iglesia hasta que pues fue fue martirizado, fue fue apuñaleado por unos sicarios. Entonces pues pues es un ejemplo para nosotros también esa valentía que él demostró a pesar de que de que de que murió siempre fue un una persona que pues se destacó por esa valentía y por sobre todo defender la iglesia católica. Entonces su martirio pues nos deja ver que hasta la muerte, hasta la muerte, por el nombre de Jesús y en diferencia de la iglesia católica es un ejemplo de vida, de entrega y de servicio a la iglesia. Entonces pues pues por ejemplo de santo Tomás ve que nosotros también podamos pues entregar lo mejor que tengamos, lo mejor que podamos para el servicio y para defender nuestra iglesia. Pues pues en nuestra condición actual no hay muchas situaciones en que nosotros debemos pues también prepararnos y formarnos para poder conocer la iglesia y poder defenderla de los ataques que actualmente también nuestra iglesia católica que actualmente también nuestra iglesia católica está teniendo en nuestra en nuestra época, en nuestra generación y bueno que a ejemplo de él tengamos esa valentía para nunca vencernos y con prudencia y con con decoro poder nosotros también defender nuestra iglesia. Padre eterno, padre eterno, padre misericordioso, padre amable, admirable, valeroso e importante, que alegría, que alegría tenernos en esta necesidad, en la unión de nuestra fe, de nuestra enseñanza, de nuestro amor, de nuestra condescendencia espiritual para que en verdad nos demos cuenta de que no estamos en ningún momento solos, estamos en este caminar, en este sentir y aprovechar la verdadera necesidad de que en el Señor todo es posible y nada va a ser imposible. Así como este verdadero santo lo logró en aquellos momentos en buscar la verdadera santidad, por eso te decimos esta oración que tu hijo amado le enseñó a sus apóstoles y decimos como familia sánate tú, padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad tanto aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, no nos dejéis caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén. Madre Santísima, te damos gracias, te veneramos en este instante como siempre preciosa María y especialmente pedimos tu intercesión, tu ayuda, tu auxilio y tu socorro para este camino de santidad que día tras día nosotros vamos viviendo y especialmente hoy con tu intercesión y con la intercesión también de nuestro santo del día, santo Tomás Becket, ayúdanos mamita linda para tener esa diligencia, para tener toda esa agudeza para el discernimiento, para mantener la alegría como tú, virincita María, así como tanto santo Tomás también tenía esa alegría maravillosa y también tener esa elocuencia, esa conversación realmente agradable para dar testimonio, para anunciar el evangelio, así como tú lo dijiste, aquí está la esclava del Señor, hágase mi según tu palabra, que así mismo se obre en cada uno de nosotros y hoy enriquecidos con estas virtudes de este gran santo, podamos nosotros dar fiel testimonio de la bondad, de la gracia y de la misericordia de tu amado Hijo Jesucristo, por eso a ti te saludamos, como el Arcángel San Gabriel y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santo Tomás Beckett, ruega por nosotros. Santo Tomás Beckett, ruega por nosotros. Santo Tomás Beckett, ruega por nosotros. Y me despido de todos los hermanos que se han unido en este espacio de oración, de misericordia, de la voluntad verdadera y edificadora, que estamos aquí conjuntos, aquí estamos presentes, aquí estamos en esta conversión espiritual y tenemos a Cristo en nuestro corazón, a Cristo en la verdadera enseñanza, a Cristo en esta verdadera misión de que en verdad tenemos que seguir adelante, como Santo Tomás Beckett lo hizo por estudiar. Estudiemos hermanos en este nuevo año que va a comenzar. Hay que estudiar esto, hay que saber, hay que vencer esa ignorancia y lo lograremos como familia Sanate Tú. El Señor los siga bendiciendo y me despido de mis hermanos con los que compartí este servicio y este caminar. Amén. Y bien queridos hermanos, estamos llegando al final de este hermosísimo espacio, el Santo del Día, invitándolos siempre a buscar allí a través de nuestro canal, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Misioneros Laicos Católicos, Sanate Tú, para que allí encuentren la vida de todos los santos de todos los días y puedan ustedes reflexionar de pronto en el santo de tu fecha de nacimiento, de tu cumpleaños, de algún ser querido. Es importante que nos enriquezcamos en el camino de la santidad con la vida de los santos, porque sus virtudes, su entrega, sus decisiones y todo lo que tuvieron que vivir nos dan fortaleza, nos dan valor y firmeza para no desfallecer. Por eso siempre cuenten con esta su emisora, Sanate Tú, y especialmente con este espacio maravilloso del Santo del Día, para que, unidos siempre en el amor de Dios, enriquezcamos nuestra vida también con las virtudes y las reflexiones que hacemos día tras día de estos hermosos santos. Por eso les enviamos un abrazo cordial a todos ustedes, queridos oyentes, invitándolos a mantenerse siempre fieles a esta su emisora, Sanate Tú, la emisora de la fe. Un abrazo muy especial para todos ustedes y también me despido de mis hermanos de comunidad con los que he compartido este hermoso espacio de oración, deseándoles también a ustedes miles de bendiciones. Un abrazo afectuoso en Cristo. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este espacio. Gracias por estar conectados con la emisora de los misioneros católicos, Sanate Tú. Y los invitamos a que a través del canal de YouTube también puedan ustedes participar de este espacio que nos edifica y que nos ayuda a crecer como cristianos católicos y pues de nuestra vida personal. Y a ejemplo de pues los santos, nosotros podamos también tener una vida como la de Santo Tomás Béquet, intachable y con prudencia poder caminar y conocer nuestra iglesia católica. Gracias, hermanos, por participar de este espacio. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amén. 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 Amén.